Un hecho luctuoso en el cual una persona de sexo femenino, mayor de edad, ha perdido la vida el sábado próximo pasado, en la oportunidad que se encontraban transitando por la Ruta Nacional 9 a la altura del kilómetro 1035. Digo, doctora, ¿todavía se desconoce qué pasó? Bueno, me imagino que se va a trabajar en pericias, tratar de evaluar qué es lo que sucedió, ¿no? Sí, efectivamente, como usted lo dice, ha trabajado el personal de criminalística en el lugar del hecho, también bomberos para poder extraer el cuerpo que se encontraba atrapado en el vehículo que es protagonista de este siniestro, y bueno, se tendrán que esperar los resultados de las pericias que se han efectuado para tratar de determinar si ha sido una falta humana o una falla mecánica para que ha producido el óbito de esta persona, ¿no? Bien, en referencia a esta mujer, que bueno, era una conocida música de una vecina provincia, murió en el instante, supuestamente. Así es, el matrimonio regresaba de la ciudad de Jujún y a la altura del kilómetro que le manifesté se produjo este siniestro en el cual quedó volcado el automóvil con las ruedas hacia arriba, el masculino se encuentra en estado grave, internado en el nosocomio de esta ciudad, y la femenina perdió la vida que justamente tengo entendido de acuerdo a las manifestaciones que se habrían recepcionado los funcionarios policiales de la comisaría de Loreto, es una profesional del canto. Bien, doctora, en estos casos, digo, influye teniendo en cuenta que, bueno, no habría intervenido otro vehículo, las pericias al vehículo siniestrado, un lugar, bueno, inhóspito en ese caso. Así es, efectivamente, es un lugar, como usted dice, inhóspito, que muchas personas a lo mejor han sido la primera vez que los transitaban, por eso, reitero, puede ser un factor humano o un factor mecánico, pero eso se va a determinar luego de efectuadas las pericias. Gracias. Gracias.